Bueno chicos, el día de hoy, ¿cómo consigue este gato totalmente gratis? Lo primero que tenemos que hacer es entrar al juego, recuerden que el link en la descripción, chicos Y bueno, una vez que entramos al juego, como pueden ver, aparecemos aquí en el centro Y bueno chicos, tenemos que dirigirnos a un tipo mini juego Que es como una tipo de cafetería que estaría por acá cerca del centro Tenemos que irnos a este lugar de café, como pueden ver, nos vamos por acá Y aquí automáticamente nos tenemos que entrar a esta cafetería Y en esta cafetería tenemos que jugar un mini juego que solo pueden entrar 4 players Y bueno, solo por entrar al mini juego automáticamente ya nos darían el gato Así que chicos, vamos a entrar a la cafetería, entramos por la puerta Y aquí automáticamente nos saldría aquí una tipo cinemática Esto le vamos a dar a saltar y todo esto Y aquí chicos, tenemos que entrar a donde sale esto verde para jugar Y bueno, vamos a entrar y tenemos que esperar a que se conecten 4 jugadas O si no, como que sean 2, ya automáticamente ya empezaría el mini juego Pero bueno, una vez que comience el mini juego, automáticamente ya les daría el gato Y ya lo tendrían chicos, así de fácil chicos Así que chicos, vamos a esperar a que comience, solo falta un segundo Y esperamos a que nos conecte Como pueden ver, automáticamente cuando comience el juego ya les daría el emblema Y así de fácil chicos, ya tendríamos el gato Ahora sí chicos, lo único que tiene que ser esta lista de juegos Así que chicos, ahora sí me despido Y nos vemos, hasta la próxima Adiós, y nos vemos con noticias de Roblox más rato Adiós